En un camino de pelea, a lo largo de la semana pasada camino a UFC 289, un evento realmente emocionante como ese, hizo que pasara desapercibido una información bastante importante actualmente dentro de la UFC, esto cuando nos referimos al futuro del prospecto de las 170 libras Hansab Chimaev. Esta semana se le preguntó al presidente de UFC Dana White acerca de su futuro, específicamente de los rumores que incluso fueron alimentados por él mismo en algunas entrevistas. Recordemos que en el pasado, cuando se le preguntó a Dana White con respecto al intercambio de palabras entre Kamaru Usman y Hansab Chimaev, el presidente de UFC aseguró de que Kamaru Usman estaba realmente interesado en esa pelea. En ese momento, Dana White no tuvo el mismo comportamiento en esta ocasión que le preguntaron con respecto a esta pelea, luego de que ya estemos acercándonos cada vez más a ese evento de UFC 294, donde se planea que Hansab Chimaev haga su regreso a UFC, esto sería en el mes de octubre en Abu Dhabi. Chimaev no ha peleado desde que derrotó la última vez a Kevin Holland en la pelea coestelar de UFC 279 el año pasado, esto luego de prácticamente destruir un evento completo cuando en realidad está programado para enfrentar a Nate Díaz en la pelea estelar. Según el periodista Aaron Bronstetter de TSN, Dana White dijo que UFC tiene planes completamente diferentes tanto para Kamaru Usman como para Hansab Chimaev como de costumbre, contradiciéndose completamente a las palabras de la primera vez que le preguntaron para un enfrentamiento entre ambos peleadores. No, en absoluto, eso no es verdad. Cuando se le preguntó a Dana White si se estaba preparando una pelea entre Hansab Chimaev en contra de Kamaru Usman para UFC 294. Tenemos planes ya para Hansab Chimaev, pero no estamos listos para anunciarlo aún. En cuanto a Kamaru Usman, no sabemos realmente qué pasará con él en este momento. El Kamaru Usman aún tiene que tomar algunas decisiones, hacer algunas cosas. Él realmente quiere pelear en contra de Hansab Chimaev, pero no quiere esta pelea en 185 libras y tampoco vamos a hacer esta pelea en un peso pactado. Viendo bien las declaraciones de Dana White, aún tenemos que mantener esta pelea sobre la mesa debido a que quizás Kamaru Usman sí pueda aceptar esta pelea en las 185 libras y quizás el ex campeón de las 170 libras, esto es lo que lo tenga realmente pensando si tomar. Esta pelea en contra de Hansab Chimaev, por su parte, parece más que obvio que no planea bajar a las 170 libras y esto se ha visto incluso a través de las redes sociales, por lo que su próximo compromiso parece estar 100% asegurado de que será en la categoría de peso mediano. Lastimosamente para la mexicana Irene Aldana, la noche en la pelea estelar de UFC 289 no fue una buena noche para ella, luego de ser dominada por completo por la entonces campeona de las 135 libras Amanda Nunes, ahora retirada de manera oficial de las artes marceles mixas. Luego de ser superada, Irene está bastante descontente evidentemente con su desempeño, pero pide disculpas tanto a sus fanáticos y entrenadores, pero asegura que regresará a obtener no solo esa oportunidad, sino que la meta sigue siendo aún el campeonato de las 135 libras. Fue un honor enfrentar a Amanda Nunes, escribía Irene Aldana en un comunicado a través de sus redes sociales. Es una increíble atleta y peleadora, la más grande de todos los tiempos. Siento haberles fallado a mis compañeros, a mis coaches y a todos ustedes. Les aseguro que esto no se quedará así. Fue una mala noche, pero la meta sigue siendo muy clara y el objetivo sigue siendo ese cuarto cinturón. Se lo prometí y lo voy a cumplir, cueste lo que me cueste. Si bien Irene Aldana no tuvo un buen desempeño en UFC 289, tenemos que tomar en cuenta que tenía al frente de ella Amanda Nunes, peleadora que ha demostrado en todas y cada una de sus peleas, previa a esta pelea en contra de Irene Aldana, que es la peleadora más dominante en la historia de las artes marciales mixtas, y demostró el día que cayó derrotada en contra de Juliana Peña, que fue simplemente una mala noche, luego recuperando su campeonato de manera dominante sobre Peña en ese momento. Irene en este comunicado aseguró que ha identificado el problema de lo sucedido en UFC 289, así como muchos fanáticos quizás esperaban una Irene mucho más agresiva, esto fue lo que comentó al respecto. Ya identifiqué este bloqueo, ya sé lo que tengo que hacer y esto no va a volver a pasar. Les doy mi palabra, voy a regresar con todas las personas que creen en mí. Si algo he aprendido en este deporte es a siempre levantarme. Por ahora voy a regresar lo más pronto posible al gimnasio y trabajar muy duro para ganarme esa segunda oportunidad. Gracias siempre a todos por tanto apoyo y cariño, y principalmente gracias a mis entrenadores y a todo mi equipo por estar al pie del cañón en las buenas y en las malas. La promesa es especialmente para todos ustedes. Con Amanda Núñez ahora retirada del azar de marciales mixtas, Irene en realidad no queda tan lejos de una oportunidad al campeonato de las 135 libras. Si bien lo que hace sentido es que ahora las rivales de las protagonistas de UFC 289 en la que originalmente están programadas se enfrenten entre sí para coronar a una nueva campeona, esto le permite a Irene aún así estar a una o como máximo dos peleas a esa oportunidad del título, ya que al menos en papel al parecer el futuro pinta en una pelea entre Juliana Peña, originalmente programada para enfrentar a Amanda Núñez en contra de Raquel Pennington, la oponente original de Irene Aldana antes de tomar esta pelea, en corto aviso en contra de Núñez. Por ahora no olvides ir a las redes sociales de Irene Aldana y dejar todo tu apoyo a la peleadora luego de pasar este difícil momento en su carrera de arte marciales mixtas. Lastimosamente para el peleador de peso ligero Benil Dariush se quedó a puertas de esa oportunidad al campeonato indiscutido de las 155 libras, esto luego de enfrentar a un Charles Oliveira brutal en la pelea costelar de UFC 289. Dariush ya merecía una oportunidad al campeonato desde la pelea pasada, muchos fanáticos en absoluto se hubieran quejado si este era el próximo contendiente al campeonato que ostenta actualmente Islam Mahashev. Aún así, Dariush advirtió de que no quería permanecer inactivo y por esta razón es que buscó esta pelea en contra de Charles Oliveira. Error o no, ya pasó y Dariush cayó derrotado esa noche en contra de Oliveira, lo que evidentemente lo aleja de esa oportunidad al campeonato. Esto lo deja a una racha de 8 victorias consecutivas y no tener la oportunidad al campeonato de peso ligero. Esto evidentemente es un fuerte golpe para él, pero dejó un buen mensaje para todos sus fanáticos a través de las redes sociales asegurando que volverá. Estoy bien, comentó Dariush a través de sus redes sociales. Me curaré y volveré. Toda la gloria a Dios. Si bien esto es algo malo para Dariush, la realidad es que UFC se quita a un contendiente que realmente puede ser peligroso y que en absoluto llama la atención de los fanáticos cuando nos referimos a lo mediático. Por otro lado, Charles Oliveira, quien se llevó la victoria en la coestelar de UFC 289, es un peleador realmente llamativo con el apoyo de todo el público a nivel mundial, incluso siendo uno de los más seguidos a través de las redes sociales, lo que sin duda alguna lo coloca en una posición de estrella dentro de la UFC. Y con todo esto a su favor, evidentemente lo más seguro es que termine enfrentando en una pelea de revancha a Islam Mahashev en el mismo escenario, como lo mencionó Oliveira, como si fuera una película. Esto en Abu Dhabi en UFC 294, como la noche que perdió el título en contra del peleador de Dagestan. Con la actual posición de Dariush, lo más seguro es que tengamos que esperar a ver qué sucede en las próximas peleas de las 155 libras entre Justin Gaethje en contra de Dustin Poirier número 2, o incluso en esa pelea de Conor McGregor en contra de Michael Chandler, a ver si sucede en el peso ligero. A pesar de que Charles Oliveira tuvo un desempeño formidable en contra de Benil Dariush en la pelea coestelar de UFC 289, el presidente de UFC Dana White no quiso asegurar nada al 100% con el hecho de que Oliveira se haya ganado de calle una oportunidad de revancha por el campeonato indiscutido de las 155 libras. Aun así, dejó palabras bastante positivas y entusiasmadoras para los fanáticos del ex campeón de las 155 libras, Oliveira, esto para convertirse en el próximo contendiente al campeonato indiscutido de las 155 libras. Hay muchas cosas que tienes que tomar en cuenta para poner y hacer una próxima pelea, esto por el título, comentó Dana White recientemente. Quiero decir, estoy sentado aquí hablando contigo sobre eso en este momento y ni siquiera sé lo que puede estar pasando con Oliveira, él está con los médicos, no sé dónde esté en este momento o si estaría planeando algo para el verano. La lista sigue y sigue con cosas que realmente influyen en cómo hacemos las peleas. Pero solo te digo esto aquí y ahora, Mahashev vs Oliveira es una pelea que me gustaría ver de nuevo. Para esta pelea en contra de Darius, Oliveira nuevamente entraba como el no favorito a un enfrentamiento. Esto hizo que Oliveira evidentemente sorprendiera a muchos, no solo derrotando a Benil Darius, sino de la manera de que lo hizo con un knockout técnico y esto en el primer asalto. En cuanto al desempeño de Charles Oliveira, esto fue lo que comentó Dana White. Parecía un campeón mundial esta noche. Y sí, estoy emocionado de que él e Islam peleen nuevamente, sigo comentando. Es lo que tiene sentido. Ten en cuenta esto. Ahora, te lo podré decir el martes o no sé. Pero sí, quiero decir lo siguiente y no estoy jugando con esto. Esta es la pelea que tiene sentido. Esta es la pelea que debería suceder y estoy emocionado realmente de poder verla de nuevo. Luego de su retorno a la senda de la victoria, Charles Oliveira recibió muchas felicitaciones a través de las redes sociales, pero obviamente una de ellas destacó entre tantos cuando fue en ese momento el campeón de las 155 libras, quien sarcásticamente dejó las siguientes palabras para el ex campeón de peso ligero. Felicidades, Charles Oliveira. Pero recuerda, todavía existen niveles en este juego. Luego de este guiño por parte de Mahachev, Charles Oliveira se tomaría un tiempo para responder directamente a este tuit, dejando el siguiente mensaje. Gracias, los niveles son parte del juego. Nos vemos muy pronto. Esta sin duda fue una gran manera de darle la vuelta al mensaje de Islam Mahachev, quien quizás pensaba que no iba a ser refutado por el ex campeón de peso ligero. Tras eso, Oliveira recurrió a sus redes sociales para dejar algunos mensajes, entre ellos el siguiente. El campeón está de vuelta. Renací de las cenizas listo para ganar. Ningún lugar es alto para aquellos que quieren volar. No hay montañas que Dios no pueda mover. Y si las puertas que él abre, nadie tampoco las puede cerrar. Oliveira. Esa noche en UFC 289 estaba muy lejos de casa, específicamente en Vancouver, Canadá. Pero en absoluto, el ex campeón de peso ligero lo sintió de esa manera. Y esto demuestra el gran apoyo que ha estado sintiendo el brasileño a través de los últimos años, siendo ya considerado una estrella dentro de la UFC, ya que es uno de los peleadores más seguidos a través de las redes sociales. En cuanto a su emoción, del gran apoyo recibido esa noche, esto comentó a través de su cuenta oficial de Instagram. Qué noche tan maravillosa. Nunca olvidaré este momento. Gracias UFC Vancouver. Fue maravilloso lo que vivimos esa noche. Con Oliveira, listo. Con Mahashev seguramente esperando esta pelea. Parece que esto será lo que viene para ambos peleadores en un futuro cercano. Y por ahora, deja tu predicción si crees que le irá mejor a Charles Oliveira en esta pelea de revancha o directamente si saldrá con la victoria. Todo esto en la sección de los comentarios. Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el vídeo, ayudas muchísimo al canal. Sin más que decir. Muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente. Que no te dije que suscribiera. No te dije que le diera like. Te voy a encontrar maldita sea. Dale suscripción. Right now, my friend. Thank you very much. Soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos. Fin del comunicado.